Ya en la universidad, ¿tomaron la universidad? ¿Hubo una huelga ahí? Platíquenos. Sí, 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 tomaron ahí la institución. Pues es un conflicto meramente laboral, ¿no? Es un conflicto laboral entre dos sindicatos que tiene la universidad. Uno que es el sindicato estatal de las universidades tecnológicas y el otro es un sindicato que inició su contrato colectivo en agosto del 2021. Ok. Un sindicato nuevo ahí que se heredó de la administración pasada. Entonces hay un conflicto entre ellos en el reconocimiento y hay una, la Junta de Conciliación, pues determinó improcedente los estallamientos a huelga debido a que hay amparos, ¿no? De por medio, hay tres amparos. Entonces, pues uno no reconoce al otro y el otro es una situación laboral laboral entre dos. Y prácticamente eso, lamentablemente, se han estado involucrando actores de otra naturaleza, ¿no? Están intentando politizarlo y entraron ahí actores como, ahí vieron a Taurino Félix Castillo, que son completamente ajenos a la institución. Ok. ¿Qué va a pasar en los próximos días con esto? Porque están en términos de clases, ¿no? Los alumnos. Sí, ya los jóvenes ya terminaron sus programas educativos. De hecho, ya terminaron ellos. Pues ya el viernes salen de vacaciones. Entonces, pues se va a seguir negociando. El resolutivo que salió, que sacó la Junta de Conciliación, es hasta que se resuelva un tribunal federal, tiene que resolver los amparos. Mientras no se resuelvan los amparos, pues no se puede verificar hasta que un juez nos diga quién es el sindicato con el que se va a trabajar. Entonces, en ese sentido están las negociaciones. Pero se han estado escuchando. Y la toma de hoy, pues, fue una toma completamente ilegal a la institución, por lo que ya se levantó las actas correspondientes con notario público, todo para deslindar responsabilidades, ¿no? Porque no tienen la autorización para el estallamiento a huelga. La posición de usted, en caso de que esto se prolongue, ¿cuál sería o qué nos puede decir respecto a esto? Completamente abierto a la negociación. Pero negociar en base al derecho. Negociar en base al derecho, porque si haces negociación con un sindicato, el otro también tiene sus derechos. Entonces, vamos a esperar que un juez federal determine, como está establecido, determine el derecho. Y con eso, perfectamente, se van a hacer las negociaciones. Muy bien. ¿Los alumnos no van a ser perjudicados por esto ni nada de esto? Pues, se perjudicaron los tres días estos miércoles, y posiblemente si continúan mañana y el viernes, ¿no? Pero ellos ya salen en un periodo de vacaciones. Tienen un periodo de vacaciones. Por lo que la afectación, pues, en ellos es... Sin embargo, los proyectos universitarios sí están en riesgo, ¿no? Los proyectos de agrícolas, los proyectos de investigación, sí están en riesgo.